Bueno, estos son todo carrocería Marco Polo con chasis Volvo, son 4.30, 4 ónibus son grandes, son 4.30, después tenemos un 3.80, que ese lo vamos a afectar más por la línea por ruta 26, por el tema de cómo está la ruta y eso, los coches con doble eje sufren mucho, entonces tratamos de traer coches que se adapten más a la ruta que tenemos ahí. ¿Tecnología? Y tecnología de primera línea. Estos coches nos van a permitir ahora ahorrar bastante en combustible, estos coches vienen muy económicos ahora, estamos hablando casi de una diferencia de 50 litros por cada uno. ¿Cuál es la inversión que realizó Copay en estos coches? Y en esta inversión Copay está en el 1.400.000, pero esa cifra que fue lo que se solicitó en Vandes, se va a checar un montón por la venta de los coches viejos que estamos vendiendo. Por el flujo del pasaje, ¿esto va a permitir también sacar, alquilar a otras empresas determinados servicios, más en determinados momentos del año? Sí, nosotros ahora no hacemos aumento de flota, nosotros ahora lo que hacemos es una renovación, o sea, vendemos unidades viejas, vendemos 5 y traemos 5. Esto es lo que nos permite, nosotros tenemos que tratar de achicar costos. Ustedes, como ustedes saben, nosotros tenemos tremendas pérdidas en el servicio urbano y lo que está subsidiando el servicio urbano es el coche de ruta. Entonces nosotros tenemos que tratar de tener la última tecnología en ruta por el pasajero, y por la competencia, y también es tratar de achicar costos para poder seguir sucediendo el servicio urbano como lo estamos haciendo.